El Contralor de la República, Fuad Curi Zarzar, afirmó que reforzará la Oficina Regional de Control Tacna con la designación de 10 nuevos funcionarios en el lapso de dos semanas para la lucha contra la corrupción. El Contralor señaló que principalmente se buscará proteger los intereses de la región luego del shock de inversiones comprometidos por el Ejecutivo Nacional durante la onceava sesión de Consejo de Ministros Descentralizados que se desarrolló en Tacna. No vamos a permitir que ese shock de inversiones se convierta en un shock de corrupción. Vamos a, en general, me refiero a que tenemos que estar presentes y apoyar ese shock de inversiones desde el momento de las licitaciones para evitar que se construyan obras faltadas, para que los procesos se hagan de forma irregular. Vamos a acompañar al Ejecutivo para que este proceso de inversiones en el ciudadano sea de la mejor manera. Señaló que la Contraloría vigilará el buen uso de los más de 2.500 millones de soles que el Ejecutivo Nacional invertirá en proyectos para Tacna, apoyando desde el momento en que se inician las licitaciones. El Contralor Fuad Curi dio estas declaraciones luego de presidir la onceava audiencia pública descentralizada que se desarrolló en Tacna, en donde recibieron un total de 78 denuncias de la población tacneña. La audiencia contó con la participación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Vicente Ceballos y los congresistas Natalie Condori y Juan Pari.